Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal Obras Maestras del Ajedrez. El día de hoy se ha dado la partida más esperada por todos en el Altivox Norway Chess que se viene jugando desde hace un par de días. Por supuesto hablamos del enfrentamiento entre el número 1 del ranking y campeón mundial Magnus Carlsen contra el número 2 del ranking y subcampeón mundial Fabiano Caruana. Un encuentro realmente esperado por todos. Pues bien, Magnus con piezas blancas, estamos hablando en la partida clásica, abre con d4, Caruana responde con caballo f6, c4, e6, caballo c3, alfil b4. Caruana escoge una defensa nymphso india a la que Carlsen responde con dama c2, una variante bastante normal que lo que busca es que cuando el negro capture en c3, las blancas puedan capturar de dama sin necesidad de dañar su estructura de peones. Enroque de Caruana, a3, alfil por c3 jaque y dama por c3, lo que les comentaba. Ahora las blancas pueden recapturar de dama y mantienen de manera perfecta su estructura de peones. D5, por supuesto las negras, aunque han entregado la pareja de alfiles, tratan de hacerse un punto fuerte con la casilla e4. Alfil g5, Carlsen lo evita, d por c4, dama por c4 y b6. La idea de la posición es que las blancas también han perdido algunos tiempos con la dama y las negras van a aprovechar para desarrollar piezas y al mismo tiempo ganar tiempos. Torre d1, alfil a6, fíjense que se desarrolla el alfil amenazando la dama, dama a4, h6, alfil h4, dama d7 y dama c2. Magnus por el momento decide que no es conveniente el cambio de damas, por lo menos en esta casilla. Fíjense que si por ejemplo dama por d7, Caruana podría continuar simplemente con caballo b por d7, terminando su desarrollo incluso antes que Carlsen y después de caballo f3, ya las negras pueden jugar, por ejemplo, torre fc8 amenazando la jugada c5 y realmente las negras no tendrían ningún tipo de problemas. Incluso podríamos decir que tienen ventaja de desarrollo porque Magnus aún no desarrolla su alfil de f1 ni tampoco se enroca. Por eso Magnus decide jugar dama c2 manteniendo las damas, a lo que Caruana responde con dama c6, insistiendo en el cambio de damas. En este momento Carlsen escoge el cambio de damas pero por una razón muy lógica. Fíjense que luego de dama por c6, caballo por c6, en efecto las negras terminan su desarrollo, pero ahora Magnus puede jugar alfil por f6 y luego de g por f6 comenzamos a ver que las negras quedan con una estructura de peones un poco mala sobre todo en el flanco de rey, donde presentan peones doblados y además de esos un peón aislado en h6. Entonces esta era la idea de Magnus, no cambiar la dama en d7 ya que realmente las negras quedaban muy bien, pero en este momento sí es conveniente porque simplemente se ha simplificado la posición y las negras van a llegar a un final donde se encuentran un poco peor debido a esa estructura de peones. e3 de Magnus, alfil por f1, siguen las simplificaciones, rey por f1, caballo a5, por supuesto Caruana tiene que buscar su contrajuego, caballo f3 de Magnus por fin finalizando el desarrollo, caballo c4, se amenaza en b2 y torre b1, por supuesto única jugada para defender ese peón de b2 ya que de moverlo caería el de a3, c5 de Caruana, rey e2, torre fc8, torre hc1, caballo d6, d por c5 y b por c5. Nuevamente hemos llegado a una posición muy interesante que básicamente va a tener como eje fundamental la estructura de peones de ambos bandos. Fíjense que las blancas tienen una estructura de peones básicamente perfecta, por el flanco de rey un bloque de cuatro peones y por el flanco de dama un bloque de dos peones, es decir, su estructura de peones se divide en dos bloques de peones, cuatro por el flanco de rey y dos por el flanco de dama, mientras que las negras sí poseen problemas en su estructura de peones. Por el momento tienen tres peones aislados que son el de h6, el de c5 y el de a7 y poseen peones doblados en las casillas f7 y f6. El único peón que podemos decir que no está débil es el de e6, así que en lo que se refiere a la estructura de peones realmente magnus se encuentra bastante bien. El único defecto que podría tener es el peón de b2 que no ha podido avanzar de momento. Torre c2 de magnus va a empezar a poner presión sobre el peón de c5, rey f8, caballo d2, c4, torre bc1, ya se tiene la amenaza de caballo por c4 y torre a b8 de caruana, por supuesto tiene que buscar también tener un contrajuego contra el peón de b2. Fíjense que en este momento si se captura en c4 simplemente va a caer el peón de b2 de las blancas. Rey f3 de magnus quitando el rey en caso de que caiga el peón de b2, no vayan a capturar con jaque y en este momento caruana tal vez sintiéndose un poco amarrado porque realmente no tiene muchas jugadas, decide sacrificar el peón débil de c y juega c3. Fíjense que si por ejemplo una jugada que parece a primera vista lógica como rey e7 tratando de traer el rey a jugar, la blanca ya obtendría una ventaja muy fuerte luego de caballo por c4 y si caballo por c4, torre por c4, torre por c4, torre por c4 y si torre por b2, torre c7 jaque y ahora la blanca van a entrar a un final realmente con mucha ventaja debido a que van a tener un peón libre en la columna a y aparte mejor estructura en el flanco de rey. Por eso caruana decide que lo mejor es jugar c3 y tratar de tener sus torres en casillas más activas en vez de dedicarse a defender un simple peón. B por c3 de magnus por supuesto acepta el peón, torre c5, caruana como les comentaba trata de activar más sus piezas, c4, f5, rey e2, rey e7, rey d3, rey d7, torre c3 y torre c6. Una pequeña o bueno no podría decir pequeña porque en el final ya es delicado cometer este tipo de imprecisiones. En este momento caruana debió haber aguantado tal vez esperar un poco más en la posición y jugar rey e7 esperando a ver qué iba a hacer magnus, cómo iba a buscar progresar en la partida. Realmente no era tan fácil ya que si por ejemplo caballo b3 amenazando la torre vendría la jugada torre c7 y a c5 entonces las negras tendrían la jugada caballo e4 muy fuerte que incluso les permite hasta sacar ventaja material. Así que no era para nada más fácil para magnus conseguir la victoria luego de una jugada de espera de las negras como rey e7. En lugar de eso caruana decide jugar torre c6 y vemos que ahora sí es posible la jugada c5 directo porque el caballo de la blanca aún está en d2 e impide la entrada del caballo por e4. Luego de caballo e8 de caruana magnus juega caballo f3 ahora su caballo es el que mira peligrosamente una casilla importante como lo es g5. Torre a6 de caruana, caballo e5 jaque, rey e7, rey e2, caballo f6, torre 1 c2, caballo d5. Parece que caruana ha logrado colocar su caballo en una buena casilla. torre d3, torre c8, torre b3, amenaza a entrar con la torre peligrosamente en la séptima fila, torre c7, torre c4, torre a5 y caballo d3. Fíjense que poco a poco las negras se van quedando sin jugadas. Si por ejemplo juegan torre a6 en este momento simplemente podría venir la jugada caballo b4 simplificando aún más la posición y manteniendo ese peligroso peón de ventaja. Por eso en este momento caruana tal vez ya sintiéndose desesperado hace la jugada e5 tratando de simplificar más la posición y tratando de cambiar peones también. Pero fíjense que el problema es que al cambiar su peón de e5 por el de c5, a las negras le van a quedar esas horribles debilidades en f7 y f5. Magnus juega caballo por e5 aceptando el peón, torre a por c5, torre por c5, torre por c5, torre b7, rey e6 y caballo por f7. Ahora sí la ventaja blanca es decisiva. Van a empezar a caer todos los peones y fíjense que los tres peones que le quedan a las negras están totalmente aislados y débiles. Torre a5 de caruana que busca por lo menos hacer algo con ese peón de a. Caballo de 8 de Magnus. También era posible en este momento caballo por h6 con ventaja. rey d6 de caruana, torre b3 de Magnus defendiendo su peón de a. Torre a6, caballo f7 jaque, rey c5, caballo e5. Un poco arriesgado irse a comer el de h6 porque se le daría demasiado contrajuego al rey negro por el flanco de dama. Por eso Magnus juega caballo e5 más lógica y evitando la entrada precisamente del rey por c4. H5 de caruana, rey d2, h4, caballo de 3 jaque, rey c4, rey c2, torre d6 y caballo f4 del campeón del mundo, tras lo cual caruana decide que ya es suficiente ventaja de Magnus y decide abandonar la partida. Fíjense que si por ejemplo las negras jugaran caballo por f4, las blancas no capturarían el caballo inmediatamente con el peón. En vez de eso jugarían torre b4 jaque y luego de la retirada del rey por ejemplo a d5, pues vendría torre por caballo y se amenaza el peón de h y el peón de f. Es decir, las blancas tendrían otro peón de ventaja. Y si las negras evitan la simplificación y juegan por ejemplo caballo b6, pues igual las blancas jugarían torre b4 jaque y luego de rey c5, entonces caballo d3 e igualmente los peones negros van a seguir cayendo como moscas. Por eso luego del caballo f4, como les dije, caruana abandona y la partida termina a favor del actual campeón del mundo Magnus Carlsen. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida donde se han enfrentado los que hasta el momento son los dos mejores jugadores del mundo? Magnus sigue manteniendo su hegemonía y pone orden para un posible match por el título mundial, donde caruana por supuesto siempre es uno de los favoritos a clasificar en el torneo de candidatos. Bien, si les gustó la partida le pueden dejar un like, pueden compartirla con todos sus amigos entusiastas del ajedrez y sobre todo los invito a suscribirse, recuerden que es totalmente gratis, pero a mí me ayudarían muchísimo a seguir creciendo en este canal. También activen las notificaciones para que estén siempre al tanto de los vídeos que subimos. Por acá les estoy dejando otros dos vídeos para que vayan a disfrutar de estas obras maestras del ajedrez. Un saludo para todos, se cuidan y nos vemos en un próximo vídeo.